Y en esta entrega de las Mujeres de la Biblia, hablaremos de las cuatro hijas de Felipe. Y nos basaremos en la siguiente lectura. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 9. Y que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Si leemos el versículo anterior, allí se refiere a Felipe. Y dice Felipe el Evangelista. Estas cuatro chicas eran hijas de este hombre llamado Felipe que predicaba las Buenas Nuevas de salvación. Entonces tenemos aquí, en un versículo muy cortito, algo que nos puede ilustrar mucho respecto a estas cuatro mujeres. Primero, hijas de Felipe, llamado acá el Evangelista. Quiero decir que tenían un papá entregado a Dios, un papá con un ministerio. Seguramente ellas estaban bien inmersas en todo lo que tenía que ver con la vida cristiana de esa iglesia primitiva, de esa primera iglesia naciente. Estas chicas tenían un referente muy importante, el papá. Los padres, padre y madre, son los principales referentes, educadores de palabra y de obra de los hijos. Ellas tenían este testimonio andante. Su papá, Felipe. Se nos da otra descripción de estas chicas. Se dice que eran doncellas. La palabra en el original, traducida en esta versión como doncella, en otras versiones vas a encontrar que dice vírgenes. Pero esta palabra también significa una mujer que no se ha casado, es decir, una mujer soltera. Posiblemente estas cuatro mujeres se habían consagrado a Dios. Vivían consagradas al servicio de Dios. Tal vez ellas estaban viviendo lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 34. Dice así. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa por servir al Señor y de ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Posiblemente estas cuatro chicas se habían consagrado en cuerpo y en espíritu a Dios. Se preocupaban por servirlo solo a Él y de ser santas. Este tipo de referencias en la Biblia no están allí por casualidad. Cuando este tipo de referencias son hechas respecto a alguna mujer es porque se quiere resaltar. Por eso te decía de inicio, en este versículo tan cortito podemos encontrar mucho. Otra característica que podemos encontrar en esta referencia de las cuatro hijas de Felipe es que profetizaban. ¿Qué significa esa palabra profetizar? Está relacionado con dar un mensaje por inspiración divina. Esto quiere decir que a aquel que profetiza, el Espíritu Santo le revela, le muestra, para que pueda enseñar, edificar, exhortar, consolar a otros. No se refiere a la concepción más difundida de profetizar, que podría asimilarse más al hecho de tener una visión anticipada, predecir, sino en este sentido. Era común en la iglesia de los primeros siglos encontrar a las mujeres ejerciendo este tipo de servicio, este tipo de ministerio. Así como las encontramos como agentes pastorales, trabajadoras sociales que bendecían a la iglesia y al pueblo en general, también podemos encontrarlas como esas ayudadoras que se encargaban de enseñar, consolar, exhortar y edificar, mayormente a otras mujeres. Este servicio, las cuatro hijas de Felipe, tenían que estar dándolo a los creyentes. ¿En qué podemos basarnos para hacer esta conjetura? Pues en lo que dice Primera de Corintios 14, 22. La segunda parte del versículo dice, La profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Estas cuatro mujeres profetizaban. ¿Qué implica esto? Que esta labor era hecha hacia los creyentes. Lo que el Espíritu Santo les mostraba, les revelaba, servía para edificar, exhortar, consolar y enseñar a los creyentes. ¿Y en qué versículo podemos encontrar que profetizar se refiere a edificar, exhortar y consolar? Esto lo vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, que dice lo siguiente. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos, consolarlos. Y si queremos ahondar un poco más en cada una de estas palabras, encontramos lo siguiente. Las cuatro hijas de Felipe, a través de esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, infundían sentimientos de piedad y de virtud en los creyentes. Ayudaba a crecer, a levantarse, a madurar espiritualmente hablando. Esto significa que las hijas de Felipe animaban, alentaban, reprendían también a los creyentes. Todo por el poder del Espíritu Santo, siguiendo sus instrucciones. Exhortar también significa incitar, inducirlos a, ¿a qué? A cumplir la voluntad de Dios, a hacer el camino mostrado por Jesús. Consolar. Con sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, las cuatro hijas de Felipe, seguramente ayudaban a aliviar las heridas, las penas que los hermanos creyentes podían tener. Los confortaban. El ministerio de la consolación. Ayudaban a las personas a mirar las cosas desde Dios, a mirar e interpretar la vida desde Dios. Y es que en esto, de manera general, consiste el profetizar. ¿Qué te enseña esta referencia de las cuatro hijas doncellas de Felipe que profetizaban? Oremos. Señor, ponga en nosotros un Espíritu inclinado a servirte, a enseñar, a exhortar, a consolar, a edificar. Que podamos actuar y hablar movidas, inspiradas por tu Santo Espíritu, Señor. Que de nosotros solo salga bendición para los creyentes. Que podamos ser como estas cuatro hijas de Felipe que hablaban, inspiradas por ti. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y esta ha sido una entrega de la serie Mujeres de la Biblia. Revisa toda la playlist y conoce un poco más de cada una de ellas.